Este martes entró en vigor Uber en Salamanca. De acuerdo a la aplicación de este servicio, el municipio salmantino cuenta con cuatro unidades que brindan el servicio ejecutivo de taxi. Sobre este tema, el diputado local Juan Carlos Muñoz Márquez, presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Comunicaciones en el Congreso del Estado, señaló que la reciente Ley de Movilidad de Guanajuato otorga facilidades para que en todos los municipios del Estado se pueda poner en marcha el servicio de Uber, el cual ya entró en vigor desde ayer en otros municipios del Estado, como Irapuato, Celaya, Silao, entre otros. Mira, hasta ahorita, bueno, eso es un tema público, ellos lo anunciaron. Al parecer, Uber, gracias a las facilidades que promovió esta reforma que hicimos en el Estado, pues bueno, les va a permitir trabajar ya el día de hoy, creo que se van a Irapuato, Celaya lo anuncian y en ese momento ya ampliaron su rango de servicio en lo que es hasta Silao, si mal no recuerdo y algunas zonas se le dan a la ciudad de León, San Pancho, San Francisco del Rincón y los municipios del Rincón. Los permisos son estatales, son estatales, a final de cuentas la ley afecta a todo el Estado, es una ley estatal y ellos simplemente solicitan permisos y los aplica en el municipio que quieran, a final de cuentas no quedó restringido a que cada permiso es para un solo municipio. ¿Y estamos en el acuerdo de que puedan ser unidades, se dan, se dan, se dan en el camionete? Igual en las mismas condiciones que quedó en la ciudad de León, Guanajuato, o sea, la ley es general y son las mismas condiciones, se le dieron todas las facilidades, tienen que cumplir los requisitos del cinturón de seguridad, la bolsa de aire, aire acondicionado y ciertas dimensiones, de ahí en más el vehículo que ellos quieran. En cuanto al tema de vías de comunicación, el legislador hizo un exhorto al gobierno federal para que Guanajuato reciba más apoyo y se tenga mayor seguridad en las vías de comunicación terrestres y ferroviarias. Bueno, mira, yo creo que nosotros sobre todo como ciudadanos, como legisladores, reprobamos definitivamente también ese tipo de circunstancias, la afectación, nadie tiene el derecho a violar el libre tránsito de las personas, el libre tránsito de las mercancías, estamos generando una afectación importantísima a todo el país, corremos el riesgo de que las empresas, las industrias armadoras y toda la probabilidad de los mismos pierdan el control, tengan que hacer paros técnicos, tengan que cerrar inclusive y llegar al despido, ¿no? Y yo creo que eso no se vale, ¿no? Yo creo que es un abuso y yo que haría un exhorto al gobierno federal a que aplique la ley, a que sean tajantes, que sean mano dura y obviamente liberen nuestras vías de ferroviarias porque nos pertenecen, son de todos los mexicanos y nuestras carreteras. Bueno, se han levantado algunos bloqueos, no sé si las vías ya están levantadas. ¿Ya se levantó? ¿Pero aquí lo que es el territorio es el caldo de Cilán? No, aquí en Guanajuato no hay bloqueos. En Guanajuato no hay bloqueos, son en Michoacán, en Lázaro Cárdenas, básicamente. Yo lo que te puedo decir es que ya hubo una reunión, ya se reunieron, ahora sí que ya se reunieron los entes involucrados en este tema, sabemos de buena fuente que viene un número no determinado, yo no tengo el dato todavía, de apoyo de la Policía Federal y pues bueno, eso es parte del trabajo que se está haciendo, ¿no? Es de las pláticas que ha tenido el señor gobernador con el señor Osorio Chong y pues bueno, yo creo que van a empezar a rendir fruto, viene más apoyo para el Estado y obviamente pues esto nos provocará tener carreteras más seguras, pero sobre todo ciudades más seguras. Gracias. 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 Gracias.